Monuments, Beyond the Star incluye imágenes de entrevistas nunca antes vistas de todos los miembros RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook, así como actuaciones y detrás de escena. Momentos, llevando a la audiencia a obtener una comprensión profunda del equipo y experimentarlos juntos, los altibajos de BTS y sus miembros. El documental repasará los momentos importantes del equipo a lo largo de los años y mostrará su crecimiento a lo largo del camino, incluida la preparación para su debut, ganar el premio al Mejor Artista Nuevo en los Melon Music Awards 2013 y meterse en problemas durante los problemas del sencillo de In-Year. Discusiones sobre primeros conciertos, debuts en los American Music Awards y Billboard Music Awards, y entrada exitosa al mercado del entretenimiento de Estados Unidos. Discursos en las Naciones Unidas y asistencia al Estadio Rose Bowl en Los Ángeles, Estados Unidos. Estadio Rose Bowl, y actuaciones en Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, y otros momentos emocionantes e inolvidables. El documental también se centrará en los momentos personales de los miembros, incluidos sus sentimientos cuando se conocieron por primera vez, el proceso de renovación del contrato y las dificultades que encontraron durante las reuniones limitadas y la cuarentena durante la pandemia de COVID-19. Por supuesto, también hay momentos relajantes, incluida la fiesta sorpresa de cumpleaños de J. Hope y la ceremonia de graduación de la escuela secundaria de Jungkook, que los fans no quieren perderse. ¡Gracias por ver el video!